El corrismo es un deporte muy llamativo para las niñas, ya que en él encontramos diferentes formas de expresarnos por medio del baile, por medio de los saltos gimnásticos, por medio de la acrobacia y por medio de las figuras que se realizan durante los esquemas de porras. El grupo de porrismo en el municipio de Cogua está dirigido a las deportistas de 5 a 17 años. Tenemos dos categorías que se llaman mini y junior. Estas categorías van de 6 a 10 años y de 10 en adelante para las deportistas que quieran inscribirse a nuestra escuela. En el momento contamos con 35 deportistas que están debidamente inscritas a la subgerencia de deportes. También realizamos descentralización en el colegio del Mortiño, donde realizamos la parte más lúdica y recreativa para todas nuestras alumnas del colegio. Acá mejoramos sus destrezas, sus habilidades coordinativas, ya que el porrismo, como lo bien lo hemos mencionado, trabajan diferentes elementos como la gimnasia, la flexibilidad, las acrobacias, los saltos gimnásticos y esto hace que todas nuestras deportistas día a día con los entrenamientos y una preparación física específica se vayan adaptando y vayan mejorando para el deporte. En el complejo deportivo nos encontramos tres días, que son los días lunes y miércoles, de 4 a 5 y media con el grupo de las pequeñas y de 5 y media a 7 con las grandes, que es la categoría junior. Los sábados nos encontramos de 9 a 10 y media y de 10 y media a 12 del mediodía con las categorías igual divididas. También descentralizamos en el colegio del Mortiño, donde tenemos bastante material allá con el apoyo de las profesoras, trabajamos los cursos de transición primero y segundo. Inventamos a las niñas de todo el mundo para que nos acompañen en el deporte de porrismo. En nombre de nuestra alcaldesa Flor María Murcia y la subgerencia de deportes de Cogua, invitamos a toda la comunidad de tanto la zona rural como urbana a que pertenezcan a nuestra escuela de formación de porrismo. ¡Torris! ¡Gracias! ¡Gracias!